En Ciudad Quetzal es que recibimos una denuncia por parte de vecinos y pilotos del transporte extraurbano que funciona en esta ruta en Ciudad Quetzal sobre un atentado que se había presentado ayer en horas de la noche y madrugada. Ustedes lo pueden apreciar en sus imágenes, se encuentra una unidad de transporte que labora desde Ciudad Quetzal y se conduce hacia la ciudad de Guatemala. Esta unidad de transporte fue incinerada. Según nos dicen algunos vecinos, quien por temor a represalias ocultan su identidad, no se dieron cuenta a qué hora pasó esto, sin embargo, se presume que rociaron combustible sobre esta unidad de transporte y luego le prendieron fuego. Y es que hay un historial en toda esta situación. Recordemos que hace poco más de una semana otros dos buses resultaron también incinerados. Esto se le atribuye a las redes de extorsionistas que están acechando el lugar. Ya desde hace un muy buen tiempo están amenazando a los pilotos y ayudantes con quitarles la vida. Por si fuera poco esto, también los amenazan con quemar estas unidades de transporte. Ya lo han hecho en tres ocasiones, de acuerdo a las investigaciones que la misma Policía Nacional Civil ha dado a conocer. Afortunadamente, esta unidad de transporte no se quema en su totalidad. Ustedes pueden observar que el área afectada es el área del motor, sin embargo, habrá que hacer un análisis minucioso para ver qué tanto se afectó el motor y también, sobre todo, lo que hay que hablar acá es la peligrosidad y las constantes amenazas de las cuales son víctimas tanto pilotos y ayudantes. Venimos a este sector desde muy temprano y es curioso lo que pasa en el lugar. Todas las personas están en sus viviendas, nadie quiere decir nada. Están viviendo bajo un constante miedo sobre estas amenazas que están acechando Ciudad Quetzal, precisamente el gremio de los pilotos. Tuvimos también la oportunidad al ingresar a esta colonia de platicar con algunos de ellos y, pues, muy nerviosos se abstienen de dar algún tipo de declaración debido a estas amenazas de las cuales son víctimas, les están exigiendo, pues, dinero semanal. Ellos, pues, algunas veces no pueden cumplir con este pago y estas son las consecuencias lamentables.